Hola, otra vez la doctora Gambande, siempre la misma voz, así que no tienen más remedio que aguantarme, si es que quieren, tienen la capacidad de bloquearme, si no, no mirar y chao, es un momento que voy a bajar el teléfono, hoy nos tenemos como tema las neiserias, las neiserias son todos cocos gram negativos que tienen la característica, lo que vemos acá es muy importante lo que vemos acá, lo que vemos acá es la coloración de gram de una secreción uretral de un paciente con uretritis, todas estas que vemos son polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares, vemos bien los núcleos polilobulados y este puntillado que vemos acá en diplo, dos coquitos juntos, este se ve perfecto, dos coquitos juntos, diplococos gram negativos en grano de café, yo cuando doy clases presenciales o cuando daba laboratorios más pequeños, siempre decía lo siguiente, como para enfocarnos en el tema, viene un señor con uretritis, el señor cuenta que empezó ayer, que hasta ayer él estaba bien, que ayer ayer a la noche sintió cuando orinó, sintió un poco de ardor, de molestias y hoy a la mañana cuando se levantó y fue a orinar tenía pus, salía pus por el meato urinal. Es una infección muy sintomática, una patología muy sintomática, el paciente se ve eso y va al médico inmediatamente, por eso lo vio esta mañana, sacó turno y ahora vino al médico. El médico le dijo, bueno, vamos, es una uretritis, porque no debería, ¿por qué? Exudar pus, el meato urinario, seguramente hay una infección en la uretra, vamos a hacer un análisis para ver cuál es la etiología, cuál es la causa de esa uretritis. Entonces lo mandó al laboratorio o tomó la muestra el médico. ¿Cómo tomó la muestra? Un hisopo, una escobilla estéril o nosotros en el laboratorio directamente con el ansa de cultivo. Tomamos una ansada de ese pus, hacemos un extendido, lo estoy haciendo con las manos como si ustedes me vieran. Extendí a la muestra en un portaobjeto y lo coloreamos con gram. Y observamos esto. Yo, que con aceite de inmersión 100x, ¿se acuerdan? Como coloreamos, miramos todos los gram. Hay que verlo con el máximo aumento posible, con la máxima luz posible. Condensador bien alto. Y yo miro esto. Este es muy llamativo, no todos son así tan buenos, pero bueno, teníamos que poner uno lindo para la clase. Y yo le informo al médico. Coloración de gram de secreción uretral. Se observan, siempre que uno mira un gram, pone se observa, porque es lo que está observando el microscopio. Se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares y abundantes diplococos, gram negativos, extracelulares e intracelulares. Ustedes ven acá que estos, estos leucocos ya se están convirtiendo en piocitos, se están rompiendo y están liberando todas estas bacterias que están en el citoplasma. Entonces, decimos intra y extra celulares con las características morfológicas de las neiserias. Yo le doy al paciente ese informe previo y le digo, ya puede ir al médico con esto, que el doctor le va a dar un tratamiento. No le puedo decir, wow, qué bruta plenorragia, qué bruta gonococcia, nada de eso. Pero un varón con uretritis, pongo este gram, hago diagnóstico de una infección de transmisión sexual. Cuando yo doy clases presenciales, trato de hacerlos entrar, de hacerlos pisar el palito, decía mi papá algo antiguo, de engañarlos un poco. Y les digo, hago todo este show y le digo, con esto, con mirar el microscopio nada más, ¿ustedes dirían que un paciente tuvo, tiene una infección de transmisión sexual? Porque ojo, que estas bacterias solo se contagian por vía sexual reservorio humano. Porque sí o sí hay acá un trío, alguien metió los cuernos. Acá no hay forma de que sea el baño público, el hotel, mi marido es viajante, mi amiga me prestó un pantalón muy apretado, dormí en una cama que no era mía, me sequé con una toalla. Todas mentiras. Si a ustedes les dijeron alguna vez eso, lamento comunicarles que les mintieron. Ven estos diplococos, los ven bien, ¿no es cierto? Acá hay muchísimos. A veces uno tiene que recorrer campos y campos para ver, por ejemplo, esto nada más. Pero siempre tiene muchos leucocitos. ¿Por qué? Porque es pus, es un microbio piógeno que produce pus. Vamos a ver, como hemos hecho en algunas clases, un pequeñísimo problema. Un recién nacido es traído por su madre a la consulta por presentar secreción conjuntival purulenta. Los ojos pegados, todos pus en los ojos, con el ojo, la conjuntiva enrojecida. Pero sobre todo, ese pus que no pueden abrir el ojo. Cuando sigamos al último, vamos a ver las opciones y ustedes van a elegir. Entonces vamos a ver la familia Neisseriae. Bacterias que se conocen de pastel, muy, muy antiguas. Género Neisserias. Cocos gram negativos, aerobios o microaerofílicos que infectan al ser humano, solamente tenemos esta familia. Y también podemos agregar las bramamelas catarralis, antes moraxelas catarralis, que en algunos pacientes pueden dar infecciones, sobre todo respiratorias. En pacientes que tengan algún asma, bronquitis crónica, pero si no, las moraxelas en la boca, en las vías respiratorias superiores, son flora habitual. Así que vamos a concentrarnos en el género Neisseria. Por eso, si yo te pregunto en un examen, ¿qué cocos gram negativos conoces? Me tenés que decir, genero Neisseria. Así vamos a ir tomando esa modalidad, que es lo que hago habitualmente. Me cuesta un poco esta cosa de hablar con la computadora y ahora estoy mirando la luna que está saliendo espectacular y por ahí me distraigo un poco. Aquí lo tienen acercado el aumento, que nosotros lo vemos, es lo que vimos en la primera. Pero ¿ven los diplococos? Gram negativos en granos de café. ¿Ven que parece un granito de café? Son achatados y se unen por ese lado más chato, por ese lado más largo. Y si ustedes ven con un poquito de cariño, ven que alrededor de estos dos, sobre todo, se ve un halo como más blanquecino. Esa es la cápsula, que no se tiñó, que es uno de los factores de virulencia. Son aerobios facultativos. ¿Qué significa esto? Que crecen en aerobiosis, pero mejor crecen en un 5 a un 10% de dióxido de carbono en microaerofilia, la jarra de la vela. Son nutricionalmente exigentes. Son realmente muy... Disculpen que tengo que apagar esto que está sonando todo el tiempo, molestándome. La puse boca para abajo. Exigentes nutricionales. Necesitan siempre para crecer medios como este que vemos acá abajo. Una placa de Petri con un agar sangre, por lo menos un agar sangre. Hay medios selectivos inhibidores como el Tiger Martin que podemos usar, pero siempre tiene que tener sangre. Son medios ricos. No crecen en cualquier medio. Bueno, entonces una atmósfera húmera en la jarra de la vela y son muy sensibles a la sequedad, a la falta de temperatura, a las bajas temperaturas, a los cambios bruscos de pH. Esto que parece, voy a decir, a mí que me importa que la miseria sea insensible a la desecación. Sí nos importa. ¿Por qué nos importa? Porque de esto vamos a ver cómo se contagia, cómo guardamos la muestra, cómo, con qué rapidez procesamos esa muestra. Hay diferentes especies de importancia clínica, dos especies de importancia clínica verdaderamente significativas en diferentes patologías en el humano. Neisseria meningitidis, que tiene diferentes serogrupos, más comunes A, B, C, D, W, 135, y Neisseria gonorreal, que no tiene serogrupos, es una sola. Y solamente ahora voy a hablar de esto y después ya me voy a dedicar a las dos patógenas, dos Neisserias patógenas. Y hay otras Neisserias, que ustedes las van a ver informadas así, Neisserias SPP, es decir, Neisseria especie, Lactámica, Flava, y muchas más, que no importan, no aprendan esos nombres, Neisserias SPP, que el reservorio es humano. Y todos nosotros, me animaría a decir, en este momento, o la gran mayoría de nosotros, eso sería mejor. Tiene, en este momento, de estas Neisserias saprófitas, que no producen patologías, salvo en casos muy excepcionales, en las vías aéreas superiores como microbiota habitual. Ese olor, ¿vieron ustedes? El olor, voy a decir una cosa no muy agradable, pero cuando ustedes se levantan a la mañana, ese olor en la boca, que uno quiere ir a lavarse los dientes rápido, bueno, mucho de ese olor a saliva, es el olor de las Neisserias, que todos tenemos, o la gran mayoría tenemos en las vías respiratorias superiores, pero no son, tienen muy poco poder patógeno, en casos rarísimos, pueden producir en algún paciente inmunodeprimido, alguna patología, que cuando uno encuentra algo así, primero duda si está bien o no, si hay una contaminación o no, y también lo publica. Así que hasta acá llegamos. Esas Neisserias, cuando ustedes vean en un exofaringio, si les informan, se obtiene moderado desarrollo de Neisserias CPP. Acá, si los tuviera delante, les preguntaría, ¿ustedes le darían importancia a esas Neisserias? ¿Las tratarían? Como estoy sola, me tengo que contestar sola, y les diría, no tienen ninguna importancia, no las trataría jamás. Son microbiota habitual en su sitio. Dejámoslas ahí, tranquilitas y contentas, que luchen contra los posibles patógenos. No pasa lo mismo con Neisseria meningitidis y Neisserias gonorreal. Neisseria meningitidis, el reservorio, vuelve a ser humano, y el contagio es interhumano por gotas de flush por vías respiratorias. Escuchen esto, que ahora después lo vamos a volver a repetir cuando las veamos en particular. Hay personas que son portadores asintomáticos de Neisseria meningitidis en la faringe. Se portan un tiempo, determinado después pueden perderse. Esa persona no es paciente porque en la faringe no hace nada Neisseria meningitidis, no da faringe, no causa ninguna patología. Pero esa persona por gotas de flush, aunque ahora están tan de moda las gotas de flush por el coronavirus, puede contagiar a otra persona. La otra persona queda como portador igual, y en alguno de esos personas portadoras se convierten en pacientes. ¿Cómo se convierten en pacientes? ¿Y en pacientes de qué patología? Esas Neisserias atraviesan algunas de ellas la membrana basal y van por circulación general en la gran mayoría al sistema nervioso central dando meningitis. Meningitis aguda primaria. El paciente no tiene otra enfermedad, lo único que se manifiesta al cuadro clínico con una meningitis. Y cuando esa meningitis se acompaña de septicemia por Neisseria, da las meningococcemias. Por eso, las meningitis a Neisseria meningitidis son meningitis epidémicas. Espero brote cuando tengo un caso. Por lo mismo que nos está pasando ahora con el coronavirus. Una persona contagiada, una persona que la tenga en su microbiota, en la vía respiratoria superiores, contagia a sus convivientes cercanos. Por eso, en general, cuando aparece un caso en las escuelas, por ejemplo, todos los niños que van con ese compañerito enfermo, hacen tratamiento profiláctico. Para si la tienen en la faringe, de colonizarlo rápidamente. Neisseria gonorreae, vuelta reservorio humano, contagio humano, contagio por vía sexual. Dijimos antes que el Neisseria gonorreae o gonococo o gono, Neisseria meningitidis o meningococo o meningo, los apodos. El gonococo es una enfermedad exclusivamente humana y exclusivamente por contagio sexual. No hay forma de que viva en ninguna superficie. Se muere el gono. Necesita contacto íntimo, mucosa con mucosa. Por eso, siempre es una por infección de transmisión sexual. Por eso, siempre es un problema, podríamos llamarlo, dar estas noticias porque alguien metió los cuernos. Siempre es así. Siempre hay un trío. Acá, cuando doy las clases, también cuento otras cosas. La verdad que ayer me quedé, cuando di HPV, me quedé como corta. Me gusta contar historias, cosas que son lo que muchas veces mis alumnos recuerdan, pero por este medio me cuesta, me cuesta. Aparte, queda grabado, lo escucho a todo el mundo. Si no, la clase, si bien son 200 en sala 7, pero es íntima igual. Esto me cuesta un poco más contar mis historias, pero hay historias, por ejemplo, de zoofilia. Por eso dije exclusivamente humanos, pero hay animales que han estado contagiados por tener relaciones sexuales con humanos, sobre todo hombres. Vamos a hablar primero de la neisseria meningitis. Diplococo, gram negativo, en granos de café. Muy característica esta morfología. ¿Qué factores de virulencia tiene? Habíamos hablado que tienen una cápsula. ¿Se acuerdan que se las mostré? Vale, mostré lo que no se teñía porque justamente tiene esta cápsula de polisacárido. Esa cápsula lo que hace es inhibir la fagocitosis. Por eso, cualquier microbio capsulado, cualquier bacteria capsulada, es más virulento para el organismo, para el cuerpo humano, porque inhibe la fagocitosis. Y esa cápsula es la que a mí me sirve para tipificarlo, serotipificarlo, en esos cero grupos diferentes que hablamos de neisseria meningitis. Tiene pilis para adherirse y también tiene pilis de adherencia, epitelio cilíndrico simple, dato muy importante también. No hay lesiones en el epitelio escamoso estratificado, siempre epitelio cilíndrico simple. Por eso faringe, por eso meninges. Y tiene pilis R que dan una destrucción mediada por neutrófilos. Como es un gram negativo, se acuerdan que todos los gram negativos tienen una potente endotoxina, el lípido A del lipopolisacárido. Que es cuando estas bacterias, necesita romperse la bacteria para eliminar la endotoxina. Y esa, ese lípido A, esa endotoxina, es realmente la responsable de la gran mayoría de las manifestaciones clínicas del paciente, como hipotensión, taquicardia, sensación de desasosiego, taquimnea, todas esas, hasta el shock y la muerte. Todas esas sensaciones, todas esas manifestaciones clínicas de shock están dadas por las endotoxinas. IGA proteasas. Que no son, no es menor tener IGA proteasas, porque vamos a ver en defensa que en todas las mucosas tenemos las famosas inmunoglobulinas A secretorias que forman parte de la inmunidad innata, arcaica, inespecífica, que nos defiende de la gran mayoría de las infecciones. Y esas IGA proteasas justamente rompen las inmunoglobulinas A y por lo tanto rompen esa gran barrera de protección que tenemos. Factores predisponentes del huésped, déficit del complemento y que no tenga anticuerpos. ¿Qué cuadros clínicos causa? Algo ya hablamos como es mi costumbre. meningitis, meningitis primaria. Normalmente el líquido cefalorraquidio es estéril, cristal de roca, transparente. No sé por qué siempre decimos cristal de roca, pero así sé. Siempre dije cristal de roca porque los libros lo dicen. En realidad es como agua, transparente. Y yo siempre cuando decía cristal de roca pensaba que era alguna piedra, como un diamante, algo así, translúcido. Pero hace no mucho tiempo leí, fui a buscar qué era y no es ninguna piedra. Es como agua transparente que nace de la roca. Por eso le pusieron cristal de roca. Un poco romántico, pero bueno. Hoy me decidí a ponerle un poco más de condimento a la clase para tratar de ver si me divierto un poco más yo y ustedes también. Aunque bueno, no sé si con esto se divierte. Entonces, en las meninges, el líquido cefalorraquidio normalmente esté. Y cuando llegan bacterias, producen una inflamación aguda, como la que ustedes están estudiando en patológica. E inflaman esas meninges y el líquido cefalorraquidio, que era claro, cristal de roca, se vuelve turbio, purulento, porque justamente está lleno de bacterias que enturbian el medio cuando desarrollan y lleno de leucocitos de pus. Entonces, ¿qué tiene el paciente con meningitis? Todo el mundo, cuando digo esto, me dice vómitos en chorro. Tiene vómitos en chorro. No digo que no. Yo acá náuseas lo sacaría. Esto no está bien. Para el próximo lo vamos a sacar. Ahora voy a explicar por qué. Tiene cefalea. Fiebre alta, fiebre en picos, de aparición brusca. Puede tener diplopía, ver doble. Tiene vómitos. En esa progresión empieza. Vómitos en chorro. Vómitos que son centrales por la irritación del centro del vómito a nivel cerebral, encefálico. Por eso el paciente no tiene pródromos, vomita chorros. Fotofobia le molesta la luz y en los bebés, cuando todavía tienen la fontanela permeable, podemos ver tensión en la fontanela o también que la fontanela esté abombada, esté sobresalida. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión endocraniana. Esas meningitis pueden o no acompañarse de meningococcemia. Por supuesto que si tiene con meningococcemia, el cuadro es mucho más brusco, hiperagudo. Muchas veces es el adolescente que fue a la escuela a la mañana, se sintió mal en la escuela, los padres lo retiraron, lo llevaron al médico, lo internaron y a la noche se murió. A lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado o habrá tenido un compañero desgraciadamente en esas condiciones. La bacteria no solo está en las meninges, sino que también está en la sangre, dando una sepsis y altera la permeabilidad capilar y produciendo sobre todo petequias, equimosis, sangrado, sobre todo sangrado. Por ejemplo, hay que buscarle las petequias, donde comprime el cinturón, la ropa interior o sino ponerle el lazo o ponerle el manguito de tomar la presión del tensiómetro al paciente y apretar para ver si aparecen esas petequias. Porque meningitis más petequias es meningo hasta que se demuestre lo contrario. El paciente tiene muy mal estado general, la evolución es muy rápida, muy tórpida, el comienzo es bien brusco. Tiene signos meningios más las petequias, equimosis, saben lo que son las petequias. Pequeñas hemorragias como cabecitas de alfiler en cualquier sitio del cuerpo o también en las mucosas. Y equimosis cuando son hemorragias más grandes, como si fuera un hematoma, pero espontáneo no tuvo ningún traumatismo el paciente. Es una emergencia infectológica. Más rápido actuemos, más posibilidades hay de que el paciente se salve porque son enfermedades muy graves. Puede haber petequias en el paladar, puede haber una erupción rubeoliforme precoz, equimosis subcutánea, ven. ¿Qué hacemos para hacer el diagnóstico? Pensando siempre que son microbios lábiles, microbios que se mueren rápidamente a la desecación, a la falta de temperatura, que tenemos que hacer rápido el diagnóstico, que la muestra tenemos que conservarla en la estufa de ser posible, el menos tiempo posible. ¿Qué saca? Meningitis, por supuesto que no se salva el paciente, la sospecha clínica de meningitis, función lumbar para extraer líquido cefalorraquidio. Ya lo vamos a ver turbio. Ojo con estos líquidos hay que conservarlo en frasco estéril, se toma la muestra por función, se conserva en frasco estéril y a temperatura ambiente o en lo posible ya en la estufa a 37 grados. Y si es a temperatura ambiente, cuando hace frío, en un lugar lo más cálido posible. En la meningococcemia, hemocultivos, acá tendrías una S, porque siempre son hemocultivos seriados. Ideal 2, por lo menos 3 muestras. Ya lo vamos a ver en la toma de muestra. Y también se puede punzar las petequias o las equimosis, porque en las petequias hay meningococo. Muchísimo más raro pueden haber neumonías. Las neumonías, secreciones bronquiales, función pleural, del líquido pleural. Hemos cultivos seriados, porque a partir de la neumonía puede haber extravasación de bacterias a la sangre y bacteriemias. Y artritis, que también son muy raras. Yo nunca vi neumonías ni artritis por meningo. Sí vi meningococcemia y meningitis. ¿Qué hacemos? El diagnóstico es fundamentalmente directo. Es fundamentalmente directo. Es una enfermedad tan hiperaguda que no da tiempo a que el paciente, a que yo haga diagnóstico por los anticuerpos. Porque si hago diagnóstico, si hiciera diagnóstico indirecto, lo podría hacer en los pacientes curados o en los muertos, que ya tampoco lo tienen. Así que no tiene ningún sentido. El diagnóstico es directo. Se busca el agente causal. Del líquido cefalorraquidio se hace el gram. Otra vez se ven leucocitos, spus, con abundantes diplococos gram negativos con las características morfológicas de las neisserias. Las meningitis primaria son la urgencia en microbiología. Ustedes punzan un chico. En general son más comunes en chicos y más comunes cuando hay brotes. También pueden ser adultos o adultos jóvenes. En general niños en edad escolar o adolescentes o adultos mayores cuando hay brotes. Los excemos de la vida. Y fíjate que si vos sacás un líquido cefalorraquidio turbio, tenés que ya llamar al microbiólogo para que el microbiólogo te haga al gram. El microbiólogo ve esto al gram, ya sabemos que son neisserias, que son meningo. Porque las otras dos causas de meningitis agudas primarias, unas ya las vimos, que son los streptococcus neumoniae, los neumococos y nos falta ver un vacilo gram negativo no fermentador, que son los hemófilos influenzales. Hemófilos son vejemenos, son vacilos. Neumos son diplococcus gram positivos lanceolados y diplococcus gram negativos las neisserias. Ustedes ven que la morfología es bien diferente. En defensa los vamos a ver a los tres en paralelo cuando veamos meningitis primaria. Se cultiva, se cultiva como habíamos dicho en un agar enriquecido con sangre, se hacen pruebas bioquímicas y se puede hacer antibiograma, en este caso es un itest, para ver la sensibilidad porque pueden haber resistencias. También se puede hacer búsqueda de antígenos en el líquido cefalorraquidio y también se puede hacer genómica, buscar el genoma de la bacteria. Pero con este gram, barato, pero operador dependiente. Necesito, alguien que te sepa mirar el gram, necesito un microbiólogo. Hacemos diagnóstico. Hay vacuna. La vacuna anti... hay vacuna. La vacuna antimeningo cóxica es conjugada tetravalente y protege contra la enfermedad invasiva y sus complicaciones graves. Hay dos esquemas según las lactantes de la... según la época de la vida. El nombre comercial es la membeo y ahora forma parte del calendario nacional de vacunación. Por lo tanto, es obligatoria y gratuita. Neisseria gonorreae, y ya un rato y terminamos. Neisseria gonorreae es un poco más divertida, un poco más chusma, porque ya les dije, hay acá, es una infección de transmisión sexual. La neisseria gonorreae, entonces, habíamos dicho que el reservorio es humano, que puede haber portadores, sobre todo las mujeres, porque son asintomáticas, pero no significa que no tengan patología y siempre es un contacto sexual. Vía sexual no hay otra. ¿Qué factor? Porque se acuerdan que son microbios lábiles, que necesitan contacto íntimo, porque si no se mueren. ¿Qué factores de virulencia y estructuras antigénicas tiene? Tienen pilinas, pilinas para adherirse. Esa adhesión es al epitelio cilíndrico simple. No se une al epitelio estratificado. Esto tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque en la mujer, epitelio cilíndrico simple, lo vimos ayer con el HPV, en el endocérvex. Por lo tanto, esta bacteria causa cervicitis, no causa vaginitis, ni vaginitis, ni vaginosis, ni ninguna infección vaginal, porque la mujer, en edad fértil, luego de la menarca, el epitelio vaginal se transforma en epitelio estratificado, no queratinizado. Por lo tanto, no se pega. Se pega al endocérvex. Está allá arriba en el endocérvex. Causa cervicitis. El cuello no duele. Por lo tanto, hay pus, hay secreción purulenta, que muchas veces, mezclado con el flujo común, en una mujer en edad fértil, piensa, no se da cuenta, que está infectada. Y por lo tanto, contagia y ella misma tiene complicaciones que ahora lo vamos a ver. En el único caso que puede haber vaginitis por gono es en las niñas prepúberes. Las niñas prepúberes, cuando son abusadas sexualmente, y el abusador estaba infectado, pueden darle vaginitis. A veces las niñas, las mamás, consultan con las nenas, y cuando hacemos el diagnóstico y vemos los bonos, sabemos que esa nena fue abusada, y tenemos que hacer una denuncia al director del hospital, al juzgado de menores, y a veces nos enteramos del abuso sexual, porque gritan las bacterias, en realidad. Tiene proteína por, que lo que le da a la bacteria es poder sobrevivir intracelularmente, y también interviene esta proteína por en esos poros para que pasen los nutrientes. proteínas de unión a la transferrina, lactoferrina y hemoglobina, tiene gran afinidad por el grupo hemo. Lipopolisacario, se acuerdan, la potente endotoxina, otra vez IgA proteasa, y puede tener betalactamasas, por lo tanto, hacerse resistentes a los betalactámicos, a penicilina y sus derivados. ¿Cómo infecta? Entra por por semen, por por fluidos uretrales, vaginales, ¿cuáles las vías? Uretral anal, vaginal y o las glándulas también, para genitales, por ejemplo, puede dar bartolinitis, entra y se pega, epitelio cilíndrico simple, se pega, por endocitosis, entra dentro del epitelio, pasa a la membrana basal, se multiplica y va a las células vecinas. ¿Qué tiene entonces? Uretritis. ¿Qué uretritis? ¿Cómo es clínicamente esa uretritis? Purulenta, abundante secreción, comienzo brusco, ardor, molestias, dolor, pero lo que al paciente lo asusta es la cantidad de pus que sale por el meato urinario. Nosotros, para tomar la muestra, lo que hacemos es decirle al paciente, rebata el prepucio, como ven acá, y exprima el glande y salen gotas de pus amarillento. Acá está más blanquecino, en realidad es más amarillo en general, pero la cantidad es típica. De acá vienen todas esas dichos populares, que tampoco me animo a decir, pero porque a veces vienen los pacientes y te dicen unas cosas que vos decís, ¿por qué miércoles vendrá este tipo? ¿A dónde le pasará algo? Porque dicen como que me llora él, esto es llorar. Y ellos lloran del susto. Yo puedo sacar acá la cantidad de portas que quiero para, por ejemplo, guardar para los alumnos. Entonces, le digo al tipo, vamos a sacar varios para estar seguros de que vamos a hacer bien el diagnóstico. Si hay algún problema, puedo repetirlo, así ya no lo llamo. En realidad, lo que estoy haciendo es sacando 10, 12 portas para tener, para mostrar a los alumnos. En la mujer, cervicitis, fíjate. Y también puede dar conjuntivitis. En general, conjuntivitis purulenta, sacano se ve tan purulenta, y mucho más común en el recién nacido. Cuando la madre está infectada en el cervix, tiene cervicitis por gono, que le puede dar amenaza de parto prematuro, y cuando rotura prematura de las membranas, y también cuando el bebé atraviesa, este no es un bebé, cuando atraviesa el canal del parto, ¿a dónde se van a pegar? Epitelio cilíndrico simple, conjuntiva. Y va a dar conjuntivitis del recién nacido. Alguno de ustedes habrá ido seguramente a alguna maternidad pública, o visitaron algún bebé que nació, y le vieron los ojos todos oscuros, negros, como pegados. Es porque cuando la mamá viene sin controles, que a veces pasa que van a la maternidad martin sin ningún control previo, y no saben si tenía o no tenía cervicitis, no pueden hacer ningún control de esa embarazada, entonces le ponen gotas con nitrato de plata para prevenir estas conjuntivitis porque pueden ser graves. Aparte de conjuntivitis y de uretritis, cervicitis, también pueden dar otras patologías. Pueden dar proctitis, pueden dar también infecciones diseminadas, como bacteriemias, pueden dar artritis, en general, monoartritis séptica. Monoartritis de grandes articulaciones, rodilla, hombro, codo, también pueden tener lesiones cutáneas. ¿Qué pasa en la mujer y qué pasa en el varón? El varón, al tener esa secreción uretral tan visible, es muy sintomático. Va al médico inmediatamente porque se asusta, tiene miedo que le pase algo grave, que pierda el pene, que le pasen cosas exóticas, y entonces aterriza en el médico inmediatamente, consulta, hace tratamiento y se cura. Pero, se cura pero no deja inmunidad, así que si ustedes tuvieron alguno gonococo, sigan cuidándose porque pueden volver a tenerlo. En la mujer, en cambio, dijimos que tenía cervicitis. Dijimos que esa cervicitis es muy poco sintomática, salvo que la mujer haya, sepa que su pareja está infectado y venga a consultar. Pero, si no, es muy común que no consulte. Si no consulta, la infección continúa. ¿Y qué pasa? Muchas veces da complicaciones por vía ascendente. Asciende hacia el endometrio. En general, las bacterias estas son inmóviles. Así que ustedes me dirán cómo ascienden. En general, ascienden con las contracciones reversas que produce el orgasmo. Y también por eso, se recomienda no tener relaciones sexuales durante la menstruación. No porque sea feo, asqueroso, chancho, malo, bueno, eso cada uno sabrá lo que le gusta o no le gusta, le hace miedo o le hace mal. No me toco en eso, pero desde el punto de vista infectológico, durante la menstruación el cuello está abierto. Y por lo tanto, las bacterias que están en el endocérvix entran muchísimo más fácil. Dan endometritis, pero más común que endometritis dan salpingitis. Ese mismo pus que nosotros estamos viendo en la uretra del varón, ese mismo pus va a estar en las trompas. Las trompas son gráciles, delgadas, móviles, para tratar de, acá estoy haciendo unos gestos que ustedes no me ven, para tratar de captar en los óvulos. Esas trompas están engrosadas, inflamadas, obturadas por el pus y como son salpingitis agudas que se transforman en salpingitis crónica, porque la mujer no consulta, la mujer dice, wow, tengo menstruaciones dolorosas, tengo dismenorrea, me duele, pero lo toma como dolores menstruales comunes y silvestres. O dolores, dice, de partes bajas, como algo, dolores de las mujeres y no le dan importancia. Pero cuando quieren quedar embarazadas, se encuentran con que esas trompas están arrosariadas, cicatrizadas, porque esa justamente inflamación aguda, ¿cómo se repara? Con tejido cicatrizal. Entonces, las trompas se están obstruidas o semi-obstruidas. Es una de las causas más frecuentes de embarazos ectópicos, embarazos fuera del lugar, fuera del útero, en general, por eso son ectópicos, en general, en las trompas. Y también, que son por supuesto que embarazos que se rompe la trompa, cuando crece el huevo cigoto, se rompe la trompa y la paciente sangra, sangra, sangra. Es una urgencia ginecológica, si no la operas y clampeas, la paciente se muere. Y cuando llegan al peritoneo, pueden dar enfermedad pélvica, inflamatoria, aguda, epía. Una peritonitis médica, no quirúrgica, que se curaría con antibióticos. Pero a veces es difícil hacer un cuadro clínico entre una peritonitis apendicular, que es quirúrgica, y una peritonitis por epía, localizada en general en el peritoneo. Cuando hacemos el tacto por vía vaginal, vemos que el Douglas está empastado, doloroso, está ocupado justamente por pus. ¿Qué materiales sacamos? Cuando es infección uretral, secreción uretral. Cuando tiene proctitis anal, endocervical, secreciones prostáticas, luego de masaje prostático, porque pueden dar prostatitis, sobre todo después de uretritis a repetición, pueden localizarse en la próstata. Y también se puede usar el primer chorro miccional. Que cuando ahora demos, mañana o pasado, las bacterias especiales, clamidias y micoplasmas, les voy a explicar esta muestra. Me guardo algo para la próxima, así a ver si los engancho. Cuando son infecciones diseminadas hemocultivos, seriados, otra vez S, insisto mucho con esto porque la muestra del lemo, ustedes lo vieron en toma de muestra, nunca es una sola, siempre por lo menos son dos, ideal tres muestras. Líquido articular si tiene artritis, punción de las lesiones cutáneas si las tuviera. Y secreción conjuntivar. Son muestras que rápidamente se lizan los bonos en las muestras. Por eso tienen que ser conservadas a temperatura ambiente o a 37, si bien ahora hay algunas que se conservan también en la heladera y hay que hacerlas rápido. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a las condiciones ambientales, por eso justamente son ITS. También se pueden usar estas hisopos de Dacrón, no de algodón, sino de Dacrón y se ponen en un medio de transporte especial, en general Stuart, porque si mandas el hisopo seco, en la desecación se mueren. Así que siempre tomamos la muestra con el hisopo y colocamos en el Stuart, en el medio de transporte. Stuart, cariblear, a veces los van a ver negros al medio de transporte, es porque se le pone carbón activado para conservar mejor los bonos. Ojo, no hagan esto. El medio de transporte está acá, en el fondo. Entonces, muchos me mandan el hisopo acá arriba. Ese hisopo está seco. Tienen que ponerlo bien hasta abajo. Parece una perogrullada, pero ve que esto se enrosca acá para que el hisopo llegue al fondo donde está el medio de transporte, que es como tiene una consistencia semiblanda. Tiene agar-agar y tiene una consistencia semiblanda para poder evitar la desecación. Tienen un porcentaje mucho más alto de recuperación. Hisopo seco no vale la pena. También parece ser que hay estudios recientes que dicen que los escobillones mejor a 4 grados. Hasta ahora seguimos a 37. ¿Qué hacemos? En fresco miramos si hay reacción inflamatomía. Otra vez coloración de gramo. Fíjate esto. Esto en un varón, que es lo que vimos al inicio, diagnóstico de blenorragia gonocóxica. Él, gonocóxia, él metió los cuernos, le metieron los cuernos, tuvo mala suerte, tuvo sexo ocasional con una persona. Lo que vos quieras. General se acuerda de quián. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de incubación corto. De 2, 3, 4 días. Así que cuando empezó el asunto, el tipo sabe de dónde lo sacó. En la mujer, si fuera el cervix y vemos esto, tenemos una alta sospecha. Pero en la mujer sí o sí hay que hacer el cultivo. Porque hay algunos anaerobios que tienen esta misma morfología. De todas maneras, si tiene cervixitis y tiene esta cantidad de leuco, con esta cantidad de bacterias, lo más posible es que sea un gono. También se pueden buscar antígenos y también se puede hacer biología molecular. Vuelta que el gram es tan barato, pero operador dependiente, que sigue siendo el análisis que más frecuentemente realizamos. No hay vacunas para la neisseria gonorrea y la única vacuna es pareja estable, uso de preservativo y los cuidados necesarios en las relaciones sexuales. Vamos al problema. Un recién nacido extraído por su madre en la consulta por presentar recién nacido, neonato, secreción conjuntival purulenta. ¿Cuál de los siguientes microorganismos considera que puede ser el responsable? Staphylococcus epidermidis, Neisseria meningitidis, Streptococcus piógenes, Neisseria gonorrhea. Ay, perdón, lo pasé muy rápido. Evidentemente que es muy fácil la pregunta, Neisseria gonorrhea. Epidermidis puede dar, Staphylococcus epidermidis, habíamos dicho que puede dar conjuntivitis, pero en realidad no en el recién nacido, en personas alérgicas o que usan lentes de contacto. Neisseria meningitidis no da conjuntivitis, Streptococcus piógenes no da conjuntivitis, Neisseria gonorrhea y da conjuntivitis. Nos vemos la próxima. Ella lo van a subir a YouTube para que lo vean. Gracias. 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 Gracias.